Yo estoy seguro de que no nos van a temblar las piernas, de que vamos a estar a la altura, de que vamos a interpretar el mensaje que dieron los ciudadanos y es que de una vez por todas haya gobierno, este país empiece a andar y empecemos a hacer lo que tenemos que hacer aquí, que no es hacer elecciones sino legislar. ¿Teme usted que las decisiones tomadas ayer por la Junta Electoral Central podrían hacer tambalear la investidura de Pedro Sánchez? Yo creo que, sinceramente creo que no, creo que todo el mundo hoy va a estar a la altura y vamos a tener muy claro que lo que es importante es los acuerdos que hemos firmado. En nuestro caso, nuestro acuerdo con el Partido Socialista que yo creo que es muy beneficioso, no solo para los valencianos sino para el conjunto de los españoles y por tanto creo que vamos a estar a la altura, no nos van a temblar las piernas y algunos que intentan ganar en los tribunales lo que no les dieron las urnas se van a quedar con dos palmos de narices. ¿No ha mantenido usted contacto en las últimas horas con miembros diputados de Esquerra Republicana? ¿Se van a mantener en la abstención? No he visto ninguno, vamos, no he visto, he saludado a uno de lejos esta mañana, pero vamos, no he visto ninguno, pero estoy seguro que hoy sabremos qué es lo importante. En un país que parece que cuando no haces lo que algunos dicen eres un traidor o un antipatriotra, creo que hoy sabremos tener altura de miras y saber lo que es importante. Señor Valdobin, en directo para El Rojo Vivo, ¿cree que lo que ha ocurrido con la Junta Electoral Central, su decisión puede alterar el desarrollo de esta investidura? Estoy confiado en que no lo va a alterar. Estoy seguro que algunos intentaban que con esta decisión se alterara el sentido de esta investidura, pero estoy absolutamente convencido de que no lo van a conseguir y que al final votaremos todos lo que hemos decidido y lo que han decidido nuestras bases que votemos.